Lo vamos a presentar antes de que termine el plazo que vencí hoy. Hemos realizado una adecuación de los valores de nuestra ordenanza tarifaria de manera muy pulida, muy estudiada. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una situación de contexto muy delicada, con una alta inflación. Ustedes saben, la inflación del año pasado estuvo cerca del 48%. La de este año se estima que va a cerrar entre 55 y 60. Y nosotros del Departamento Ejecutivo, el Intendente con Buentino, nos pidió un análisis detallado, pormenorizado, y estuvimos trabajando hasta ayer muy tarde en este tema para arribar a la conclusión de que lo mínimo que necesitábamos adecuar para poder financiar el presupuesto que hemos presentado, es de 43,75%. Es una adecuación por debajo de los índices de inflación. No es la primera vez que lo hacemos así, esta debe ser la tercera vez en los últimos años que venimos por debajo. El último año fue el año pasado, que tuvimos 12 puntos porcentuales por debajo de lo que fue inflación, cuando aumentamos el 35% y fue el 48%. Hoy vamos a adecuar en 43% los valores de nuestras tasas municipales y la inflación va a estar unos 15 puntos o 17 puntos por encima de ese valor. Ese esfuerzo es el que pone el municipio para morigerar el impacto en los bolsillos de nuestros vecinos, de nuestros contribuyentes. No es lineal el incremento, en algunos casos es menor, y en algunos casos puede ser uno o dos puntos mayor. Pero en términos generales no supera ese valor. Contador, ¿cómo hacen a lograr este porcentaje, que no es el que correspondería, y que no haya un impacto negativo? Y es un gran esfuerzo porque, les repito, del tercer año que estamos por debajo de esos valores, cada vez marchamos hacia un camino de mayor eficiencia, pero la idea es no dejar de prestar ningún servicio ni tampoco las obras que hemos consignado en el presupuesto. Digamos, es el mínimo que necesitamos para financiar este presupuesto que en términos generales, digamos, como promedio, tiene un aumento del 36,57, pero en realidad se calculó este presupuesto alrededor del 45% respecto a la proyección de la actual al mes de diciembre. En promedio me da eso porque no es lineal tampoco la confesión del presupuesto. Hay obras que ya no están, hay cuentas que en el anterior sí existían y en este no, por eso el promedio me da 36,57 en el caso del presupuesto. Y en el caso de tarifaria necesitamos este valor mínimo para poder financiar ese presupuesto y seguir manteniendo el poder adquisitivo del tributo. En realidad no lo estamos manteniendo, lo estamos perdiendo, ya llevamos hasta este año 82 puntos porcentuales por debajo comparando todos los incrementos de tarifaria desde que está el gobierno de Carlos Paz Unido y toda la inflación acaecida hasta el cierre del año anterior. ¿Contador, de cuánto es el presupuesto? El presupuesto son de 2.971 millones, en números redondos. Contador, ¿a qué servicios afectan a impuestos de los vecinos? En realidad no son impuestos, son tasas porque tienen una contraprestación y a todos, a todas las tasas de todos los servicios que brinda el municipio, inmuebles, automotores, cementerios, derechos de oficina, derechos de registro civil, ocupación de la vía pública, construcción de obras privadas, estacionamiento, o sea, a todas las tasas. No en la misma medida, eso lo hemos ido evaluando en cada caso particular, ese es el primer impacto con el que se ajusta, digamos, la proyección que tenemos de la ordenanza tarifaria y después en algunos lugares se fue realizando una adecuación, ¿no? ¿Con este porcentaje que se está estableciendo, ¿esperá un mayor compromiso por parte de los contribuyentes a la hora de ahorrar? Nosotros tenemos un muy buen compromiso por parte de los contribuyentes desde la asunción del gobierno de Carlos Paz Unido. Normalmente, Carlos Paz tiene dos tercios de recursos propios y un tercio, digamos, de otros niveles estaduales, llámese coparticipación o algún otro apoyo que pueda venir. Y en la época estival llegan a 0,80% los recursos propios, o sea, el comportamiento de los vecinos de Carlos Paz en el aspecto tributario es ejemplar. ¿Cuál es la relación con respecto a las tasas que se están estableciendo en otras ciudades? Estamos dentro del contexto, en términos generales estamos por debajo. Otras ciudades, por lo que hemos podido indagar, están por encima del 45%, hasta el 50% y 60% en algunos casos. En realidad lo hemos visto en algún medio local que seguramente había hecho un estudio de ese respecto, lo hemos observado, pero en rigor de verdad nos sirve solamente como una visión colateral, porque nosotros trabajamos en función de nuestros parámetros y de las necesidades de la ciudad que las necesidades de cada ciudad son diferentes, ¿no? ¿Se van a mantener los descuentos que se realizan? Esa es una buena pregunta, efectivamente. No sé si otros municipios tienen esos descuentos, pero nosotros vamos a conservar, esto lo viene haciendo desde hace muchos años el municipio, considerando el 30% de descuento para la contribución sobre los inmuebles. A partir del año pasado, del año, mejor dicho, del año corriente, tenemos un 20% para el descuento de automotores, y lo que vamos a incorporar como novedad este año es el 10% en la contribución sobre la actividad comercial, industrial y de servicios, ¿no? Había un pequeño descuento del 5%, lo hemos ampliado al 10%, lo hemos clarificado para que el comerciante se vea motivado a pagar en término y tener ese beneficio, con lo cual el impacto ya allí no sería del 43%, sino que sería del 33% si va a pagar en término, ¿no? También mantenemos el beneficio, en el marco de la política ambiental del gobierno de la ciudad, mantenemos el beneficio por la instalación de equipos como es de energías alternativas, así que también mantenemos ese beneficio en el descuento, en la tasa por servicio de la propiedad. Eso es muy importante, desde dos puntos de vista, es un esfuerzo que hacen el conjunto de los vecinos, pero es en la búsqueda de un medio ambiente mejor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!